Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a mi canal, a mi cuarto, a mi video, a mi cama. Estoy feliz de estar de nuevo aquí, otro miércoles de video. Y a diferencia del video pasado, que fue un poquito contarle cosas sobre mí, volvemos a los tips. Y estuve pensando mucho en este tema porque, de hecho ya estamos en invierno, estamos entrando al alto invierno, que es donde vamos a sentir muchísimo más frío. La neblina por nuestra ciudad va a estar como muy densa. No sé de dónde me estén viendo, si quieren comentenme aquí desde dónde me ven. Pero, por lo menos en Lima, las cosas se van a poner más críticas. Entonces, estuve pensando en que claramente a ninguna de nosotras nos está provocando utilizar cosas de colores o cosas muy claras. De hecho, nos despertamos en una mañana muy muy fría y no creo que se nos venga a la mente ¡Ay qué lindo! Voy a ponerme un pantalón blanco con una blusa blanca y unos zapatos nude. Probablemente anulemos esa idea de nuestra cabeza porque el frío hace que pensemos en colores oscuros. De hecho, los colores blancos nos hacen sentir que son veraniegos y que por eso no nos van a abrigar mucho. Pero hay un montón de mitos que podemos romper para utilizar color en el invierno. Así que aquí voy a hablarte un poquito de los 7 ítems que puedes tener en tu closet para agregarle luz y vida a tus outfits de invierno y para que no te mimetices con el cielo gris. Estoy segura de que varias de ustedes tienen un pantalón verde militar y lo usan para el trabajo como para ocasiones informales. El truco está en sacarle provecho a esta pieza verdosa ya que es súper versátil y combinarla con otros colores oscuros. Para los acentos del look utiliza tonos tierras. Tener un abrigo de una tonalidad fuerte, una tonalidad importante con personalidad va a abrirte un mundo de posibilidades para utilizar de diferentes formas tus jeans, vestidos, faldas y cualquier prenda que te imagines. Este es un color con fuerza y fuerza es lo que va a tener tu look cuando utilices un saco así. El poder de una falda de color y de un buen fit es increíble. Puedes crear en base a la falda looks con zapatos altos como zapatos chatos. La elección del color es precisa, sobre todo si elegimos un rojo vino porque sabemos que hace un buen matrimonio con casi todos los otros colores. ¿Hiciste la prueba? Una cartera rosa hace una buena fórmula con tonalidades grisáceas como marrones. En este caso utilicé un blazer de tela suelta con un estapado verde, unos zapatos de color fresa y para conectar ambos colores que un poquito chocan, utilicé esta cartera rosa que le agrega suavidad a todo el conjunto. Una forma de lograr una combinación de color en un solo paso es utilizando una prenda de color importante así como este vestido. Para que no te mueras de frío, procura que ese vestido sea de mangas largas y de cuello cerrado. Para todas esas ocasiones casuales, una casaca de color claro funciona perfecto. ¿Qué te parece este look para un concierto? No le tengas miedo al blanco. Lo que te recomiendo es que busques una prenda blanca con una tela de peso mediano para que no se trasluzca nada. Y eso fue todo por ahora. Me ha gustado mostrarles estas siete prendas de color porque yo estoy muy segura, de hecho me pasa y me ha pasado mucho a mí que solamente tenía piezas de colores muy sencillos, muy neutros y eso indirectamente nos hace pensar que nos falta ropa en el closet. Pero no, hay que tener un poquito más de conciencia y si es que nos compramos un próximo pantalón, un pantalón de trabajo o si queremos comprarnos una nueva casaca para este invierno, pensemos en colores complementarios a los colores que ya tenemos en nuestros closets. Les mando un beso y espero que se conecten la próxima semana por aquí y que me den follow por aquí y que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram que todo el día estoy hablando con ustedes. Un beso y nos vemos.